¡Suscríbete al canal! ¿Te has suscrito cuando no se veía nada? ¿Hace tiempo me suscribí y no dijiste nada? ¿Cómo vas a hacer hace dos días? ¿Hace dos días? El miércoles Pues me acaba de salir ahora Me acaba de salir ¿Osté más has suscrito con Prime? Sus suscripciones de dos meses Ya tiene un TVO de dos meses Te lo juro Ah, porque le dio a recordar ahora Ah, es que claro Una vez que te suscribes La primera vez Tweet lo dice O bueno En este caso Este tío El stream element Pero a partir de la segunda vez Ya no lo dice O sea Tú le das a suscribir Y tienes que decir Recordar Porque ya le pasa a mí una monkey Una vez se suscribió Y yo no me enteré Y había gente que viene Se suscribía Y no me enteraba Hay que darle a recordar Si no No sale Muchas gracias Jope Es que estaba antes Había entrado Y veía que había Cinco de veinte Y yo ¿Quién coño se ha suscrito? Cinco de veinte Pero Hola Hola Muchas gracias Jope Qué guay Muchas gracias ¿Quién se ha unido? Ah, vale Eres tu monkey Vale Pues mira Aquí Ya que estás Por aquí Este es el link Que hay que pinchar Para entrar en la sala De Gartic Phone ¿Vale? Porque he creado una sala Solamente tienes que entrar Poner un ID Y elegir un Nemui Que te guste Y Y entrar ¿Vale? Es que es desde el ordenador O sea, no hay que instalar nada Es todo desde el ordenador Exactamente Es de una página web Y está súper bien De momento estamos solamente Monky y yo Y hace falta como cuatro personas Para jugar Porque si no es lo más aburrido Y creo que no te dejan De todas formas Y sí Hoy soy yo ¿Vale? Hoy no traigo peluca Porque No tenía ganas Básicamente A ver Explica más o menos De qué va Vale Sí A ver Gartic Phone Es como el teléfono roto ¿Vale? Como si somos una fila De cuatro personas Yo digo El micrófono es verde Se lo digo a la persona de delante A la persona de delante Se lo dice Porque me habrá escuchado bien A la persona que tiene delante Pero la persona que tiene delante A lo mejor solo oye El 50% De esa información Y lo que ha oído Se lo comunica Al que tiene delante Y así sucesivamente Y cuando llega al final Seguramente no tiene nada que ver Con lo que he dicho yo Pues así Pero dibujando ¿Vale? A ver No iba a ser Picassos Que por aquí han pasado Bastantes Picassos ¿Vale? Solamente Si te pongo Por ejemplo Pikachu Pues tú tienes que intentar Dibujar Pikachu Y a quien le toque De la sala Random Dirá ¿Qué es? ¿Es un Pikachu? ¡Uh! ¡Lanacuno! Muchísimas gracias por este Roi Player Bienvenida Y eso Y eso es El Gartifon ¿Vale? Vamos resumido Empieza la partida Y te pide Que escribas algo Que quieras Que los demás dibujen Por ejemplo Una Pokeball Tú pones Pokeball Por ejemplo Espera, espera, espera ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Pero qué está pasando? ¿Snap? ¿Snap? ¿Pena 98? ¿Snap? Por favor ¿Qué está pasando? Muchísimas 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 Gracias Por ese pedazo De Prime Siete ¿Cuántos qué hay ya? Siete Es que estoy intentando Ponerlo aquí No soy disléxica Siete Siete Llevamos ya Hola Hola Si seguimos así Ah bueno Este mes ya no Bueno pero como yo empecé tarde Lo voy a alargar ¿Vale? Porque es verdad que yo no he hecho directos He estado desaparecida Entonces no se preocupen En vez de un mes Van a ser dos Y si llegamos a 20 Antes del 31 de agosto Regalo un jueguito Así que Pues es que este paso va a llegar Vete pensando Hola 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 Muchísimas gracias Snam De verdad Muchas gracias Porque ya saben que sin el apoyo De ustedes Tanto aquí Como en el canal de Monkey Esto por ejemplo No sería posible O sea No sé si lo pueden ver Pero Este micro No nos estarían oyendo Perfectamente Nos estarían oyendo Con el culito ¿Vale? Bueno Así que Muchísimas Muchísimas gracias Me encanta El 7 Buen número Es el número de la suerte ¿No? El 7 Muy buenas Lara ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias por pasarte Bueno Pues Vuelvo otra vez a pasar el link ¿Vale? Porque ya que he venido a Snap Por si no lo estaba viendo Para que se unan A la sala Y hacemos de prueba ¿Vale? Que tampoco voy a estar mucho tiempo Jugando al kart y phone Porque es para jugarlo Con un montón de gente En verdad ¿Vale? Pero para que le echen un vistacillo Y así pues Un día si les gusta Podemos No sé Hacer una quedada Del kart y phone Y estaría súper bien ¿Verdad? Que yo avisé ¿Qué? Perdón ¿Por qué no nos metemos en llamada A los 4 y así? Pues sí Estaría bien A ver ¿Dónde nos metemos? Ah sí Es verdad Espérate Espérate Que me he perdido ¿Cómo se añade gente aquí? Sí No es aquí No es aquí ¿Cómo se llama más gente? ¿Llamada? Sí No lo sé ¿Por dónde hablamos? Mira Mejor Te cuelgo Monkey Y nos venimos Si quieres A donde Romy plays Pero ¿Es nave Está en tu Claro ¿Seguro? Sí A uno que pone En canales de voz Vale Que está al final del todo Pone chat juegos Uno Que ahí caben 14 Pues ahí nos metemos Vale Espérate Yo me abandono O sea Es muy fuerte O sea Dije Voy a irme Y me abandono ¿Eh? ¿Cómo? Oyendo Ah vale Venga Sí Venga No Muy buenas Guanche ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias a posarte Guanche Fútbol Club Barcelona Papá Pues sí Hace tiempo que no veía yo esas siglas FCB FCB ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oy Se oye una voz así muy angelical ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien Corre Todo bien Da mucha paz Vale Vale ¿Qué tal? Oy Espérate Que hay que subir esto Para que Espérate Esto no se sube Mierda Así se queda ¿Qué tal? Me te oye desde una cafuela ¿En serio? Ah Hostia me había asustado por un momento Digo sí No No, no, no Ya Ya el fallo de ayer no No, no, no Lo de ayer es para cortarse las venas No Vale A ver Voy a ponerlo por aquí Que si no no se ve Lo que estamos haciendo Estamos esperando por la patrona ¿Dónde está esto? Oye Y el menos mal que me di cuenta Si te dejo ahí Igual te estás con el stream ahí ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Diez minutos De más Solo Nada Dije Este tío Hostia Man es un cabrón Vale, vale Eso no Se me había dicho algo malo Pero yo no estuve los diez minutos Yo me metí al rato A ver si seguía Y me dijo Snap No sé si ya ha hecho raid Ya estará apagado Y yo Pero si está conectado No sé Es que cuando hago raid Se me olvida apagar el directo A mí me ha pasado alguna vez también De que se me olvida Y estoy como un minuto Y luego Luego ya si me descone Madre mía Madre mía Qué vergüenza Estamos aquí peleándonos Con los códigos Del Minecraft En plan Pero ¿Por qué coño Está esto aquí? Y tú Que todavía están en directo Y nosotros Hostia puta Bueno a ver Te explico Esto va A ver Te va a salir una pantalla Que tienes que escribir Lo que tú quieras Que pongan los demás ¿Vale? Vale Sin pasarte Por ejemplo No voy a dejar de decir Hombre Lo importante es que eres de Canarias En verdad En verdad Pikachu Meditando Sobre la paz mundial Sobre No Es muy bueno En los juegos Vale Y después te vendrá Una imagen Y tú Con lo que veas en la imagen Tienes que Suponer que es Sí Exacto Podemos hacer de Pokémon O de Minecraft No sé ¿Podemos elegir una temática? Lo que se apetezca No he jugado nunca ¿Snap? ¿Dónde está? ¿Snap está ahí Con el Pokéland A tope? Dile que si viene Le doy 15 mil Creo que le da Un poco vergüenza No sé Pero es para probarlo Pero Entra una partidilla Una partidilla Una partidilla Mira yo te lo paso otra vez Así como que no quiero la cosa Yo lo pongo por ahí A ver Dale ahí a cerrar Nada Ella no sé No sé Que no he jugado nunca ¿Y Ostiamán tampoco? Pero we Temos una ahí ya Venga Te va a gustar Ya pero a mí me da igual ¿Qué pasaría Si yo ahora Cerrara el server? Uy No La chantajeación El chantajeamiento El chantajeamiento No Ella ahí picando Y Mierda ¿Y esto? A ver Pero no se suponía Que iba a venir Alexomor Amiga ahí Amiga ahí No se suponía Que iba a venir Amiga ahí Se suponían tantas cosas Y al final No se me los quedaba aquí Wanchi Si te quieres unir También Lara Si estás por ahí También Si te quieres unir En plan Uy Mira Lara ya está Voy a ir Leyendo este Lara Vale Ay Es ahí Porque no me salió En la pantalla Vale Vale Es que tenía que ponerlo así Ok Venga pues pone Juega una Jugamos una con Lara Y así Exacto Venga venga Vale Perfecto Hola normal Normal Ah yo puse animación Vale Normal Venga Normal Normal Vale Pues bueno Vamos a darle Uy me va a sordo A ver A ver A ver No decir en voz alta Lo que vaya a poner Es verdad No vean el directo En este momento Porque si no Sabran lo que estoy poniendo Vale Cuando dice Escribe una frase Tiene que ser No muy larga Lo corto Lo que tú quieras Que exactamente Que nosotros queramos O sea Tengamos que dibujar Vale De por ejemplo Pokémon Venga Lo que se tenga En la mente De Pokémon Yo no sé Que poner Vale Ya está ¿No? Le he dado a hecho Si Ah vale Y cada uno Pone una cosa Si Y va por turnos O algo así Ok Ahora te va a llegar Lo de otra persona Si Random Totalmente No tenemos que mirar Ah bueno No pasa nada Si terminamos El stream Hay que dibujarlo Hombre No lo mire Ay ¿Y esto? Muy bien Empezamos bien Madre mía Puff 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 Venga no No me acuerdo Como es Pero Venga vale Voy a empezar Por Las formas Estas Tienes la gomita Al lado Madre mía Empezó por el peor sitio No me va a entender No sé No sé Como es el video Madre mía No tengan en cuenta Mi super forma De De dibujar ¿Vale? Por favor No Madre mía Y esto ¿Qué coño he hecho Yo aquí No por dios A ver No me voy a leer Venga así Pero qué coño Imágenes en Google Y un copia y pega No vale No Hay que ser creativo Para nada Yo como no me acuerdo Como es Madre mía Para llenar color Uy que se me acaba el tiempo Hostia No me acuerdo Como era No Mal Ah Teléfono Ah Teléfono No Mierda 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 Si lo logran entender Bravo por ustedes Ala Ahora Describe Esta escena ¿Qué estás viendo? Tienes que escribir Lo que estás viendo A ver Ala Yo creo que es esto A ver Es que yo aquí He hecho trampa Porque he mirado Claro Pensaba que no pasa nada Si he visto el stream Si justo te tocó El de Romy Bueno A ver Que voy a ver Si están muy bajitos Los audios No tío Están altos Perdón Hablaré más alto No están al tope tío ¿Por qué? Porque pienso que No entiendo nada Tendrás que subir ahí A A lo mejor Aquí estamos subiendo Vale Alguien le llegó A mi dibujo Y no supo No supo No supo dibujar Al coño ¿Qué dices? A ver Venga Dios Hay más Pokémon ¿Eh gente? No sé si Vamos a hacer así Porque No me sale Ninguno Siempre lo dibujo igual Pero bueno Se sabe que es Me encanta Mi forma de dibujar O sea Un premio para mí Ya ¿Vale? Por favor Hola ¡Hola guanche! ¿Qué tal estás? Mucha Que no es pasarte Ah Pero que no eres El otro guanche No El otro guanche ¿Es otro guanche? ¿Pero cuánto guanche? No 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 Menos mal Que tienen Lo de rehacer ¿Eh? Sí ¿Y si les digo Que es lo que parece Pero no es lo que parece? No me da tiempo loco Pero cuánto está esto puesto Algunas son muy cortas Algunas no dejan Ese guanchito callo Estamos en el cartifón Pero luego vemos Lo que ha hecho cada uno ¿O no? Sí 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 Ahí está la risa Claro Hay que me están poniendo Los cuernos Por aquí pasamos Para después ¿Vale? Si quieren unirse Otra partidilla Se quedan ahí Como en espera Yo voy a ponerles algo Un poquito más fácil Es que si no No van a saber quién es ¡Ay! Puta face Va, esto ya está Ya lo tengo Me sobra tiempo y todo Así Para que sepan quién es ¿Vale? Bueno Bueno ¡Oh, no me das! Malteses Igual le dibujo mal Vale A ver qué sale de aquí ¿Yo? A tiempo Tuve que poner eso Bueno Venga, vamos a poner Vos on Que la narración Te va diciendo Qué han hecho cada uno ¿Vale? Venga Vamos a ver Vamos a empezar Vamos a ver Vamos a ver Romy Primero Pikachu besando a Charmander ¡A Charmander! Charmander ¿Abelara? Uh, no le dio tiempo Pero ¿El Pikachu? Pikachu enamorado de Charmander Pikachu Ya me dio tiempo de dibujar Char Yo tenía que adivinarlo Char Qué bueno A ver, venga Monkey Charmander cantando Charmander cantando Vale He dibujado dos Pokémon Solo, eh Ahí 898 ¿Eso qué es? Un bicho cantando Un bicho cantando Claro, luego me di cuenta Que hay un pájaro Yo puedo poner un bicho Pero eso es Charmander Por favor, déjame guardar esto Porque Porque vamos Ese Charmander la verdad es que Es Charmander evolucionado o no Es Charmander con una deficiência mental Es Charmander evolucionado Se le ve muy feliz Es que no ha medio tiempo, tío De currármelo Un Pikachu borracho Un Pikachu borracho A ver ¿Cómo habéis hecho eso? A ver, Monkey Ah Hostia, ni tan mal, eh Nice Nice Pikachu bebiendo Pikachu bebiendo ¿Te entendió? Alta referencia Bueno, bueno Bastante bien Está bien Tiene un poco de obesidad Pero bien Sí Hay que hacerlo gordo Ay, canal de voz Espérate Te paso A ver, espera un momentito Que le voy a pasar aquí por tal Te paso el Discord Y cuando te unas al Discord Verás que la parte de abajo Estamos en un canal de voz En el 1 De verdad que Lara No nos está escuchando Directamente A ver, Lara Pikachu comiendo helado Bien, acerté A ver, bien Yo acerté Vale, yo viejo Y acerté Pikachu comiendo un helado Coño ¿Eh? Oye Mira mi Pikachu Oma, igual que Armando Qué chulo ahí Oye, se ha aprovechado El dibujo No vale Pero no se está comiendo helado Mira, está presumiendo Claro, la ha puesto de amarillo Ya está Y el éxito Está presumiendo del helado Le he puesto Rayito Me encanta su carita Me encanta la carita ahí Oye Pero lo mejor de todo Es que habéis elegido El mismo sabor de helado Sí El de Pitufo Es verdad Oye Oye Esta foto la voy a guardar Porque de aquí a un Pikachu Es como de lo mío A Charmander ¿Vale? O sea, nada Está bien Madre mía Tú Venga, nuevo juego A ver Ya saben Estamos cuatro Si se quieren unir A Snap Ya he visto cómo es Que es súper fácil De verdad O sea, es para la risa Wancho Si estás por aquí también Wancho No sé, estás por aquí también No lo he dicho dos veces Que ha ido Wancho Pues por eso Wancho Gameplay, papá Yo te quiero aquí Alexomón Lo mismo, igual Te paso por aquí el link Míralo Míralo Señorito Alexomón Baneado Por curiosidad, hostia man Ayer, él te mató ¿Vale? Me mató Y se perdió Lo que te iba a dar Más que eso es lo No, pero luego Él pagó Me pagó Te pagó Y a mí Me tiene que pagar Vale Ahí está la cosa Nosotros votamos Tú tuviste que ir Nosotros votamos Y salió inocente Tú que hubieses votado ¿Cómo que salió inocente? ¿Qué es esto? Sí, por eso Tú que hubieses votado Culpable Hubo soborno Hombre Culpabilísimo El castigamiento La castigación La castigación Me he perdido Pues salió inocente Trabajos sociales Trabajos sociales En el canal de audio Estamos en Canal de Juegos 1 Hola, hola Hola Hola, Alex ¿Qué tal, señor asesino? ¿Qué tal está usted? En mi defensa no fui yo Fue en mi charmedio Ajá, ajá Lara también está Hola, Lara Venga Lara, te tienes que decirle Ahí está Hola Encantada Yo soy este man Para que nos conozcas Por la voz Y yo soy monkey Roby Blaze ¿Se me escucha muy bajito O se me escucha bien? No, bien, bien, bien Bien, bien Venga Venga Snap se une o se une Venga Venga Snap está con Pokémon Está a tope con Pokémon Yo creo que Le tiene unas ganas A Pokémon Toda la semana Quieren Trabajando Normal Venga Déjala Déjala No pasa nada Pues empezamos A ver ¿Pero elijan temática? Pokémon, Pokémon, Pokémon Pokémon, otra vez Venga Venga Pokémon, otra vez Hay más Pokémon Venga Venga Vamos a pensar más Pokémon Uy, no sé yo Toma ya Me va a encantar Me va a encantar El mío A ver Venga Yo he roto la realidad Ahora mismo Soy tan A ver A ver Es que hay que poner un poco de De emoción Claro Que sea difícil Que nos cueste Uy, esto me dio A ver que lo agrego por aquí Está mal Mandito Cevitas Mandito Cevitas Muchísimas Este bonito en remplayer Bienvenido Eh, pero aquí falta algo ¿En qué? En la frase Pone no sé qué Con Gracias por el host Bueno, voy a Bueno, no sé No sé qué decirte Hola No 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 No, qué pasado Espera, espera Yo diría Demasiada dedicación Creo que le voy a dar yo a esto Pero bueno Venga Hostia Pues estoy muy orgulloso De lo que acaba de salir No tío Yo no Esto parece más otra cosa Pero bueno Que sea nada Vale Primero entonces ¿Qué era? Ah Sí Y así Ah No entendí esto bien Vale, vale Cargada Ah Que se acaba el tipo No puede ser No puede ser No me sale Me sale muy feo Pero ustedes Imagínense Lo que es Y hasta Bien Joder Como me le doy forma a esto Puede ser Vale Eh Que no veo yo este Pokémon No puede ser Ay Mierda No era así Lo que yo quería Voy Dios Madre mía Qué estrés Joder Joder Ala Allí queda No Yo diría que es así Pero vamos Que de aquí A que sea así Puede que no Mierda No No me dio tiempo Hola Pero toqué Está muy bueno Estado este Muy bueno A ver A ver Me voy a imaginar Qué Pokémon Puede ser esto Es que no sé Yo pongo esto Pero no creo que sea A lo mejor es un Pokémon Pero no lo he dicho No sé si se escribe así Pero venga Y Te puedo poner solo chat Te puedo poner solo chat Porque si Como se pone solo chat En ajustes Hecho 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 Uff Hay que darle hecho Ay No había hecho Bueno No pasa nada Vale Ok Vale Vale Ok Este es así Joder Este es fácil Joder Este no sé quién es Puedo buscarlo en Google Sí Claro Yo estoy haciendo eso Artamio Gracias por invitarme Mi player Bienvenido Si te digo la verdad No me acuerdo De qué color es este Pokémon Así que yo me lo voy a inventar Un poco Vale Gracias por el host 12 horas 12 horas Ya hemos hecho 12 horas 12 horas 12 horas Juntos Dos 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 Policarpio Gracias por que tengo un roleplayer Así que le había hecho Bueno Policarpio Policarpio Había un colegio aquí Que se llama así Gracias por el host No Policarpio o Policarpo Policarpo Vale No me sale un círculo En serio No No La próxima Hay herramientas Para hacer círculo ¿En serio? Y cuadrado Y líneas También Por si quieres Si eres como yo ¿Quién es Lina? No Es que va Tiene Es que va O sea más Horrible He de decir Que no me acuerdo De qué color es este Pokémon Creo que sí Más o menos Las alas Pero No me acuerdo De colores El cuerpo Entonces Dios Qué vergüenza Tú Y yo sé De Pokémon ¿Sabes? Yo diría Que me ha salido Bastante bien Muy buenas zapatos Gracias a pasarte ¿Qué tal estás? Pido perdón Dios No me da tiempo Teléfono Por lo que vais a ver Vale Pido perdón Lo siento No era mi intención He hecho un Pokémon bien Sí Como te equivoques En el último momento No Otra vez Queda una He hecho Lo siento Madre mía Oh Qué guapo Dios Ese está guapísimo Tío Pero ¿y quién es este? Ostras Pido perdón Por mi segundo dibujo No Así no se escribe No sé cómo se escribe Muchas gracias Ostras Bueno yo creo Es este Qué guay Mi negro zapato Vale Vamos a ver Manos arriba Se ha acabado ya Estás gracioso A ver A ver A ver A ver A ver qué han hecho Prendió la hueá Sing the Queen bailando reggaetón Toma ¿Qué cojones? Sing the Queen bailando reggaetón ¿Qué cojones? Es un pantalón El Pokémon que los duerme A todos Yo pensé que eran notas musicales A los lados Y digo pues Perdón Este es mi Jigglypuff Lo siento Pío Perdón Perdón Pío Disculpa A ver La grabación ¿Desde cuándo Este es Sing the Queen? Oye Ese parece un huevo a Sing the Queen Lo que pasa es que Lo que se llama La cabeza Que lo estaba viendo De otra perspectiva A Sing the Queen se parece mucho Pero Claro Está así Como de perfil ¿No? Más o menos Y este se suponía Que iba a ser Jigglypuff Bueno Bueno No, no Está bien Está bien Está bien Venga Sigue Es muy mono Sí, sí A ver Siguiente A ver Escupeando fuego Ay Dios mío Madre mío Seguro Qué gracioso Oye Esquirtelé ¿A mí no? A mí no Me confundí Me confundí Bueno Oh Ah Articuno de Galar XD Articuno de Galar No es ni un pájaro Y ese artículo de Galar Ay por favor Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Los colores ¿Y qué Pokémon es este? Es que las patas Las tuve que ir A ver super corriendo A mí no No es ese Yo puse a mí Lo primero que me salió Lo hice rápidamente No, pues está bien No sé qué es a mí No, pero está bien Está bien No Mi Squirtel El pobre No me acordaba cómo era Así que pues mira Así lo he hecho Qué mal Tengo que hacer los más pequeños Bulbasaur cayéndose Por las escaleras De noche ¿Sabe? Oye Oye A Monkis le da bien A Monkis le da bien Está subiendo el horizonte Está subiendo el horizonte Está la X La X en los ojos Oye Qué bien dibujado Qué gracioso Pero bueno Es que claro He visto ese gato Y me he quedado ¿Quién coño es ese gato? Digo bueno Pues no sé cómo se escribe Miao Pero así mismo En fin Me has hecho la luna Con las estrellas Y todo ahí Pues a ti me ha gustado Lo voy a guardar Lo voy a guardar Lo voy a guardar Es que al principio Digo yo Es que viene y se agulpa Pero luego se me olvidó Que se tenía que estar cayendo Por las escaleras Y bueno Pues le pongo la X Y señalando El dibujo de Lara Está muy gracioso Sí Está bonito El gatito Está enfadado Es un furby ¿Te acuerdas de los furby? Sí Es verdad Los furbys Se me parecen a los furby Ah O sea que yo pongo la frase Luego el dibujo Luego alguien dice Lo que es tu dibujo Y el otro Dibuja lo que es Ha dicho el otro La última frase Exacto Como el teléfono roto Vale Tenemos que intentar dibujar Lo que tú querías Ahora me entero Vale 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 A ver Bulbasur bailando con Ah se me olvidó Eso es lo que decía Hostia Mando Yo dije Bueno Bueno a ver Que hacer pi bailando Con otro Pokémon Sí O sea A mí me digo Esto está guapo Hostia Está jugando con el Katerpie Katerpie evolucionando Yo creí que estaba evolucionando Bueno También Oye pues está súper guapo ¿Eh? Oye Digo poco como el culo Chaval Katerpie evolucionando Me ha gustado Me ha gustado Es que parece que Lo de abajo Como que se ha desprendido Artiguno de Galar Oye Artiguno de Galar No esperen mucho Hostia Pues yo creí que era una mariposa Butterfree rosa Claro Artiguno de Galar Es de ese color Es verdad Pues esto es lo máximo Que verán de calidad En mi dibujo Yo digo Yo que sé Oye pues mira Vale No tiene nada que ver Con lo que dijo En eso Pero después de mí Se mantuvo Es Butterfree Es verdad No es Artiguno Pero se mantuvo Lo de Butterfree Los pantalones Sí Los pantalones Que pone Alexa Como notas musicales Están muy bien Sí Es verdad Bueno ¿Qué hacemos? Nos vamos a Pokelon Hombre Hombre Nos ha gustado Este ratito De Garticle Ha estado bien Estamos graciosos Yo me he leído A ver que sí Así que pues Nos vamos a Está muy bien Pero el vicio puede más Sí No jodas Venga ya Estando mucho La Que va A mí me va 87 FPS 96 50 algo Es broma ¿no? No, no Te lo prometo Ojalá Fuera broma He caminado Un par de veces Y me ha hecho para atrás Bueno Igual ahora Nada más conectarte ¿No? Vamos al pueblo inicial ¿No? Sí, por favor Voy para allá Vale, yo estoy aquí ya Porque me despedía ya de aquí Voy a dar un par de cosas Para no llevar trastos ¿Por qué no me están cargando Los Pokémon, tío? A mí se me han cargado Tienes puesto que se vean En el minimap, tío Claro No me cargan los Pokémon Hay muchos animales Oye, no están esperando Como muchos, muchos, muchos Pokémon y animales Igual O sea, por eso No lo sé ¿Y has visto animales? Sí, estoy viendo 500 No Ironmi, cambiaste lo del título Del stream Ah, sí, ya Nada, nada Por cierto, ¿quién puso esto? Otro lagazo A mí, ahora sí que me he dado Ya está ¿Quién puso aquí Un botón Con un pistón Y un Y una caja Y una caja Y un empazo ¿Y eso para qué? Yo, yo Quería Este Duplicar diamantes Pero no se fue Bueno, cuando ustedes quieran Me estoy aquí esperando con el señor ¿Dónde estoy yo? Estoy en la entrada Sí, estoy en la entrada ¿Quién es de llegar? Tiendo al pie Ah, vale Que no me voy a ir al puntito ¿Sabes también el puntito ese del minimapa? A ver si se puede poner de otro color Para que se vea más El azul, ¿eh? El del wave point Pero eso se lo puedes poner tú como quieras A ver Ahí en editar lo pones y lo cambias de color Vale, ¿snap? ¿Dónde está? No, no Voy a ponerme donde el... Un poqueparada, sí Hostia, la poqueparada Yo no la cogí Yo sí Ahora no puedo cogerla hasta las 8 por lo menos Está aquí donde los cortes Me voy a poner que caiga el puntito ese Joder Me han caído cosas Esperen Bueno, vamos a esperar la snap para hacer la entrega de ahí Sí, también se voy a ir a vender Está viniendo Ah, sí, está bien Vale Y voy a dar también unas cosillas a todos Uy, ¿qué vas a dar? Cositas Sí, porque... Porque sí A pausa es benevolente hoy A pausa está hoy ¿Y Arceus? ¿Qué? ¿Y Arceus? ¿No carga? Hostia, no está la estatua de Arceus Coño, no está casi ¿Qué? ¿En serio? A ver ¿Alexa Moon? ¿Ha tenido usted algo que ver con esto? No, 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 para ver, para... Para empezar, las estatas no se pueden picar Segundo Yo no estoy acá Yo estuve con el Snap al otro lado, creo No, además Alexa Moon no pudo ser Porque ayer Yo me fui después de él Y cerré el este yo Pues... Tampoco están los estatus de... De allá, mira ¿Qué? De la... ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! No jodas Se quitan todas ¿Habéis cambiado algo o igual? Sí ¿Qué cambiaste? Igual por eso Pon... ¿Cómo se llama? El comando Que te dije que era Do Mob Spawning O algo así A ver si te parece en True o en False ¿Cómo era? Do 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 Mayúscula M No A ver, espérate, espérate Creo que tenías que poner primero La barrita Game Rule Molita Mira, te lo escribo aquí Es Así Game Rule Do Pero sí, pero sí Sí, sí, sí Do Do Mob Spawning Sí Mira, a ver si te sale ahí Sí, sale Espera, lo pongo Eso, tal cual Ponlo así Con la barrita A ver si te sale True Pero Spawning Es que no sé cómo se dice De Spawn Spawning True Pone True Vale, pues ponle lo mismo Pero pon espacio False Eh, voy A ver Es lo mismo otra vez Pero False Game Rule y todo Sí, sí, sí Todo eso Hola, Abby Gracias por el host ¿Qué tal? Jo, ya hemos terminado Agarty Phone ¿Cómo es? Do Mob Spawning False Eh, True O False No sé cómo está ¿Y tengo que poner igual? No, no, igual no Eh, false Sin igual Espacio False False Bien, bien Aquí que nos han desaparecido Los Pokémon Eh, no, no sale Bueno, me voy a poner En modo creativo ¿Qué coño habrá pasado? Vale, Somón Ya siento acusarte Ya la costumbre Eh, han desaparecido Todas las estatuas Ah, las pongo yo después Vale, no te preocupes Vale, vale Ya me jode Ya me jode Pero bueno Es por estar tocando No me va bien Snap, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué coño hemos tocado? ¿Qué coño hemos tocado? ¿Qué coño hemos tocado? He llegado Estabais ahí Hola 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 Ah, ya cogiste los chuletones Que habían aquí O ha cogido Sí, sí Los he cogido yo Claro Pero si los tengo que devolver Los devuelvo Que no se los traigo Ah, vale A ver Lo primero es subir Sí, ya jugamos Xavi Vamos a cerrar No te preocupes Que jugaremos otro día Sin problema Eh, después Después Me preguntó Que él dijo Que lo más seguro Es que sean suyos Dime el color De la mochila Va, eh Rojo A ver Ahora Dime el color De la cama ¿Dónde está? ¿Es azul? Hay tres azul Claro Azul normal Océano Eh, claro A ver Si te puedo venderlo Eh, ¿cuántas Cuántas contrabolls Le di a ustedes? ¿Se acuerdan? Diez, ¿no? Diez Sí, yo dije que sí Sí, sí Fueron diez Vale ¿Qué más era aquí? Ok ¿Qué comida ya tiene? La Master Ball La Master Ah, la Master Diez Master Ball Diez Master Ball No te imaginas Diez Master Ball Wow ¿Qué le iba a dar, tío? Ah, vale Ya me voy a correr Bueno Esto se lo voy a dar a todo Me ha matado el Pokémon Eh, somos Vale Vale Ok Más, que más, que más Más, que más, que más Era mochila, cama Tal Y ahora le tengo que dar los Pokémon Y darle El dinero Vale Ah, de momento Ven aquí a donde pone Toma la mochila, la cama Las Ultra Ball Y esto De momento no digas Qué es lo que te voy a dar Solo puedes lo ir a hacer Lo estaba pensando Fíjate ¿Sí? Minchi no la tengo Vale Seguimos contigo A ver Esto Vale Pues Lo que yo digo Sí Del icono ese pequeñito Del mapa Sí De ese se puede cambiar El color Y el tamaño El color Pues mira Si apretas en J Y te vas a Opciones Se supone Que tiene que ser Alguno de O minimapa 1 O minimapa 2 O mapa en pantalla completa Y ahí dentro Vale No sé si estará Vale, vale Tú tranquila Lo tuyo Ya busco yo Es nada Dime los Pokémon Que querías Eran los iniciales Este Bulbasaur Squirtle Charmander Vale 24 Vale, tranquilo Si lo encuentro bien Si no, no pasa nada Tampoco No veo No veo Lo mejor Color Sabes En plan Ah, pues déjalo así Bueno, no sé si es esto No creo Información Show In slot 1 Blank No creo que sea esto Pero vamos Que estaría bien saberlo Porque es verdad Para cambiarlo o algo Pero no sé Dime ¿Cuál era el otro Squirtle? Sí Este Bulbasaur No, déjalo Que es una chorradilla Charmander Los tres primeros ¿Será esto? No creo Que dije después Sí Ya lo tengo Vale Tiki Tiki Ay, perdí Totodine Tiki Vale, de momento tienes Squirt Eh, sí Squirtle Bulbasaur Charmander Ah, sí No, no Totodine Me dice Y esta Tengo que hacer algo Porque no No me he cortado Vale Voy a ir No, pero no se vayan No se vayan del polo Por favor No, no, no Es que es para lo que me paraba Eh, voy a coger madera Porque, gente Voy a empezar a hacer La casa hoy Ese es mi propósito, ¿vale? Y la voy a hacer De madera Chicorita, ahora No, es que los de planta Me gustan menos Eh, me falta Charmander Que todavía no se me ha cargado Ah, vale Pensé que ya Vale, vale Tú cojitas así Como un viejito Vale Eso es, sí Ya Me gusta esta Daredul Voy a copiarme de hostiamán Voy a hacer la daredul Y más kit Ahora sí que voy a competir Por la casa bonita Ya no voy a hacer Tonterías ahí Muy grandes Y feas No, hombre Me las veo, eh Lo que yo Me las veo Trabajoso, sí Pero bueno Las cosas bonitas A veces son trabajosas O sea, que ya no Gracias por los juegos No sé quién eres Porque no tengo Segunda pantalla Pero gracias Soy yo, soy yo Ah, vale Ahí tiene Vale Eh, los demás Vengan aquí Ya los tienes, ¿no? No, espera Que justo me está atacando Uno Qué pesadilla Sí Aquí estamos Vale Eh Voy, voy Hostia Yo, 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 yo Coge Ojo, ojo Y al final sí Toma, Ale Gracias ¿Dónde estás? Coge Gracias Gracias Venga Oh, ya O sea, está rica ¿Vas a Romy? Es la suya Ah, vale Vale, lo siguiente Oh, gracias No quería poner esta norma Pero al final vamos a tener que ponerla Porque si no, pues Ocurre que, por ejemplo, ayer Eh Compartir experiencia Ir a un punto cardinal Y dos de los pueblos que me encontré Ya estaban luteados Por dos personas diferentes Porque no por la misma persona Porque se supondría que es Que la persona va en esa dirección Y yo dejaría de ir a esa dirección Pero me he encontrado dos pueblos Y luteados por dos canales Vale, va Vale Entonces Desde aquí Elijan un punto cardinal Y vayan a explorar A ese punto Yo norte Yo Me iba a elegir el norte yo Vale, no Vete al norte si quieres Yo Los siguientes que yo digo es Por ejemplo Ale Si no te parece mal Tú cógete el sur Porque creo que eres el que más lejos Ha explorado hacia ese dirección Pero dentro del sur Me puedo coger yo Yo lo voy al norte Es que yo estaba yendo al norte Al final Al final todo está yendo al norte Y al sur no está yendo a nadie Pero hay dos Yo al sur oeste Yo tengo mi casa al sur Es que mi casa está en el norte Yo soy una pobre peregrina Lo que me digáis Ah, por cierto Snap se puede venir a vivir conmigo Porque como ella no construye Está todo rato cazando pokémons Bueno, y estuve intentando hacer una casa Esa es otra opción también Podemos montar equipos Y que vayan juntos a explorar O que uno explore y otro construya Por ejemplo Como quieran ¿Quieren esa opción? Bueno, vale Bueno A ver que exploraré O sea, no perjudica a nadie No hay ningún problema Están todos los de acuerdo Exploraré yo también y tal Eso perjudica, por ejemplo Entre Snavi y Ocean Man Eso perjudica entre solo ustedes dos Porque van a elegir el mismo sitio A que explorar Lo único que eso se arregla Compartiendo lo que es Se encuentra Claro Sí, por eso Pero no hay problema Monkey, ¿tú qué haces? Yo me voy contigo donde tú me digas Oh, qué bonito Vale, pues vente para el norte Ya que dijiste que quieres ir al norte Y yo tengo mi casa en el norte Y yo ya te he visto ahí Bicheando el norte Pues vente conmigo Vale Aleso Mon Parece que te hemos abandonado Pero ten en cuenta una cosa Puede ser Si entras Kun Helder Te vas a llevar una bestia de ti Mejor solo ¿Tú solo? Vale De todas formas quedan por entrar Heavy Que no sé si al final va a entrar Y Malvega Malvega no sé si bombida Sí, exacto Y Kun que ya digo va a tardar Pero vendrá Malvega Yo elijo el sur entonces O otro Hay más Pero dentro del sur en plan oeste O tal Tú el sur entonces No, o sea una sola dirección Sur Sur, este puedes Porque nosotros estamos como al Sur, este está en tu casita Pues perfecto Yo la tengo hacia el sur oeste No, no, la mi casa es del sur El sur sur Ah, vale Acuérdense que siempre es Desde aquí Desde este punto Perfecto Exacto Ok, pues Romy Tu casa habría que moverla Un poquito más Hacia la derecha Porque está Al Al noroeste Ya nos podemos ir, ¿no? O nos vas a dar más cosas ricas Eh no Ya se puede ir Vaya Bueno, pues nada ¿Pero por qué va a ir? ¿Quién viene conmigo a matar A vacas y burros Que hay aquí? Yo voy Ah, sí Esa norma Bueno, ya creo que Snap lo habrá follado Animal que vean Por favor, animal que vean Ah, y Lo de que está prohibido matar Y si se quieren Ah, sí, cierto Está Está prohibidísimo Yo creí que no se ha contado De cierto Pero está prohibidísimo Eh Matar a otros jugadores Deliberadamente Al igual que Robar Se me ha pasado Se me ha pasado por la cabeza Hombre Es que ayer Hubo un asesinato Sí Ah, sí Sí Que va a ser El culedo Pixelmon Su nombre rima con Un buen impostor Está prohibido Robar Matar a otros compañeros Eh Destruir Cosas En plan Está todo muy bonito No lo destruyan Sí No quemen No quemen No quemen No quemen tampoco No destruir Sí Hombre golpe No destruir Y también muy importante No tirar las cosas Al suelo Porque crea lag O sea En plan Como hay un montón de papeleras Incluso también Hay la posibilidad De crear una papelera Llevártela encima Ponerla en el suelo Y tirar las cosas Que no quieras Porque antes Todo el mundo Tirábamos las cosas Al suelo Y eso al parecer Creaba lag Vale Eso también Muy importante Y eso lo leí Lo que no sé Si hay alguna especie De comando O algo así De cara a Que si se quedan Por ahí cosas Se pueda como limpiar Lo que esté en el suelo Estaría bien buscarlo Porque Es que lo vi hace poco No sé En algún Por ahí Y me he encontrado Un montón de huevo Y pollo Y tal En los pollos Otros que se van muriendo Por el camino Y los conejos Que se suicidan Entonces Estaría bien Por si lo encontráis Vosotros pues sois Más expertos Si porque es que Al final No es cosa nuestra sola Es que es eso Lo que tú dices Que al final Mueren de repente animales O se caen Árboles Y aparecen palos Ahí O hierba Y tú dices Que cosas Sí, sí Y eso también crea lag Es verdad Bueno Podéis marchar en paz En paz Podéis marchar en paz En paz Yo sé que hace rato Que se habían ido Pero no Nos hemos despedido Uy Vaya por dios Quiero lag ¿Te dio lag? ¿Qué va? ¿Qué proceso? ¿Cuál? 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 Te va a explorar y tal Tenemos en plan Algún límite Algo por el estilo Tenéis 50.000 metros Yo os pediría Que no lleguéis A los 50.000 metros ¿Cuánto es eso? Demasiado 50.000 metros A poquito Ah, 50 Eso es una burrada Por eso Mientras vayáis Poco a poco Es que no lo vais a ver A lo mejor ni en un mes Los 50.000 metros A mí de aquí a un mes Me veis en el mismo lado Por eso digo O sea Con paciencia y saliva El elefante Le hizo un destrozo Sí, que se puede explorar No hay limitación Madre mía ¿Qué? Nada No sé qué es que está por ahí Pero Estás de mierda Tengo que escuchar Yo escuché Elefante 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 Efectivamente ¿Este? Bonito animal Sí Sí, sí Metapod Metapod ¿Qué tiene frío? Metapod ¿Qué tal por ahí Las aventuras Mientras hemos estado jugando? Es verdad Nada Pues buscando algún Pokémoncillo Cogiendo las cosas De madera Y así Ahora voy a por el hierro Muy bien Muy bien Cuidado 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 Que esto Estoy volviendo Por si me encontraba Algún Shiny Pero no No Hay que luchar por el tercer puesto Por cierto Es verdad Hemos cambiado He visto cosas Hemos cambiado El tema De De que Por ejemplo Antes no teníamos A que nos saliera Cada uno de nosotros Veinte Eso lo que hacía Era que Disicultaba más Que saliese un Shiny Pues lo hemos subido Tampoco mucho A veinticinco Si Si Porque da mucho La Si nos juntamos Como ahora Por ejemplo Incluso menos Si Es que incluso Antes Creo que eran Sesenta Pokémon Por persona O cuarenta Pokémon Por persona Y ahora ¿Ahora cuántos son? Veinticinco Pues incluso Diez O sea Que no No Lo hemos aumentado Porque tenemos La sensación De que a menos Pokémon Más animales Y los animales No se pueden disminuir También No tío Es que no encontramos La forma de Quitar a los malditos animales Si quitas los animales En plan Los quitas del todo Quitamos los Pokémon Porque son animales Ya, ya, ya Es una putada Vale No me salen Pokémon De verdad ¿Cómo que no te salen Pokémon? Si puedes ver aquí Donde estoy yo Por favor Voy Voy Vete ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Claro No puedo saber Dónde estás tú Porque tú tocaste Lo de El mapa Y ahora en vez De los nombres Me salen las cabezas Vale Voy para allá Ya te vi Ya A ver Voy Voy Ah por cierto Cuando coges una Pokéball De por ahí De por el bosque O lo que sea Desaparece Ya no se queda ahí Para volver a No, ya no se queda Pero eso lo vamos a cambiar También También Es que muchas cosas Hay que cambiar Que no está en nuestras manos Ah no Pero yo te digo Pensé que lo habíais dejado así No Vale Ahora sí me cargan Vale ¿Tú qué estás haciendo Ron? Estaba cogiendo madera Dios Acabas de decir eso Me acaba de recordar el trabajo No, no, no Pero es que es un trauma Trabajas con madera No Lo de ¿Qué estás haciendo Romy? Esa frase me tortura Cada día Te diré ¿Qué estás haciendo Antonio? No Whatsapp ¿Dónde estás? Braulia ¿Puede usted venir? ¿Pero por qué te has ido ahí atrás? Porque me voy a explorar Se llama exploramiento Exploramiento Exploración Tú estás viendo Que hay 6.000 lobos ¿No? Lo estás viendo No sé cosas a mí Ay, si yo antes He matado a uno Y había como 5 detrás Mía corriendo Madre mía ¿Quién me ha snab? ¡Socorro! Es que ya me he encontrado Creeper Y no llevo jugando Más que una A ver, pero está guay Ahora Nos vamos a encontrar Algún creeper Algún de estos De esqueletos Para que nos dé un poco Pensaco ¿No? No debería Menos que ser por spawns No Me van a matar Hacia allá Hacia donde estoy mirando Camina Y en vez de matándolo Hostia Y justo Viene un Pokémon Mataka Vale Hay un enfadado Aquí a la izquierda Que va a venir Por nosotros O por mí No por ti Vale Hay un montón No lo hago Pero sabes que Aunque los matemos Sigue apareciendo En teoría No debería Ya me he caído Ya me he caído Vale Si quieres Hacemos la mimisión No puedo No puedo Que me he caído Que me he caído En el agua Dios Hola El mimiento De misión Hay De trabajo No lo he mimimiento No entiendo Lo de los pokémones ¿Ves? ¿A qué ha votado Alexomon Por poner la zeta? No tiene sentido ¿Ves? 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 ¿No soy la única? No lo sé No entiendo nada ¿Ansiosos de la zeta? ¿Pero cómo coño? Ah mira Está saliendo filetes ¿Cómo ser tan ansioso? No Porque los lobos Tartan como una hora En venir a pegar Porque llevan despacito Confunden Ah Sí Sí Por fin De nuevo ¿Qué quieres? Te dije que me vinieras a ayudar A matar lobos Ya te vas Por favor Que hay 10.000 Que no me ves a mí Aquí matando lobos ¡Ayúdame! Me mata Vuelve hacia atrás ¿Ves que no sé por qué te vas tan lejos? Cambiando título Matando lobos En Minecraft ¡Ay! Que me mata Termina Mike ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡No! Me mata Me mata ¡Cállate! ¡Joder! ¡Puto! ¿Por qué me mata? Me escuché de fondo ¡Aaah! ¿Ya me vas a perseguir? Madre vos Menos mal Dios Por eso Por eso Decía de ir junto Ya pero es que ¿Sabes qué pasa? Me caí al mar Y ya desapareciste Y no sé dónde estás Y ahora todos los lobos Estaba a tu lado Estaba a tu lado Cuando dijiste Me he caído al agua Estaba detrás ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué me saludaste? Incluso ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué? Quisofrenia Dios Ah, se está yendo Para otro lado ¿Qué viene lo que estamos Yendo del maldito lobo Este, tío? A ver, gente Lo mejor es Si vais con un loco Es seguir al loco No que el loco Siga ¿No lo dices por ti? Es más fácil Es más rápido Lo dices por ti, ¿verdad? Mira que tiene una cara de enfadado Cuido que viene aquí Uno enfadado, ¿eh? Pero párate Que llevo una hora detrás de ti Yo no te siento Pero si estás en la otra punta, tío Estás en la otra punta, no Que llevo una hora detrás de ti Y no para de moverte Hacia otro lado ¿Dónde estás? Ven hacia mí, por favor Te lo pido ¿Dónde estás? Joder Estás huyendo de mí Lo del lobo El lobo es el que te va a matar ¿O yo? Hola Madre mía Hola ¿Dónde está el puto lobo? Ese que me lo como Yo qué sé Metapod Yo qué sé Metapod Metapod ¿Alguien tiene Un huequito para mí en su equipo? ¿En serio? ¿A qué te pego? Me elegí bien, creo Si quieren voy a Ayudarlos a matar a los lobos Necesito experiencia Vale, vale Es que mira No hace nada ¡Se queda quieto! Pues sí Que ven que te ayude el sabón Adiós Me voy ¡Ostras! ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿sabes? Si dices una y otra vez Y no nos indicas lo que es ¿Qué pasa? Ya, ¿verdad? No lo puedo Lo voy a tomar Capture y lo voy a mandar ¿Vale? Mira No ha dejado con la duda ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? En el otro server Hola, Rublax Gracias por pasarte Dando a beso Dando a beso Dando a beso Sí Vale, da igual No suba porque arriba Hay un cofre ¿Qué? Sí, una torre Es verdad Yo también estuve ahí ¿Y quién se invoca ahí? ¿O para qué? No, ahí no se invoca nada O sea, es hacer un parkour Para mí Ultra difícil Para luego Encontrarte arriba Un cofre Y con suerte A lo mejor Encontrar Algún orgo Yo no tuve esa situación Ah, es como las torres muertas Pero sin invocación No, pero Como 100 veces más grande O una torre O una torre De lo que sea Sí, eso sí Dije Desco Ahí va Yo tuve que Squibre volando Por favor ¿Qué tal Rublax? Tío, antes Quitabas los troncos Y se quedaban suspendidos Un tiempo Las copas de los árboles Pero es que ahora Se van cayendo No tiene sentido No, porque no has dejado Ni un tronco Que sí Que antes me pasaba también lo mismo Y se quedaban ahí un año Y ahora se van cayendo Se caen de repente Sí, sí, sí Acaba de dar la vuelta Y mira Ala, otra vez Todo lleno de hojas Toma ahí Ah, pues Hay un montón de esos Que se caen de repente Igual es eso Acá andamos ¿Qué tal todo? Bueno, 51 no hago nada Va a empezar Bueno, habéis activado Lo de Ay, no ¿El compartir o qué? Claro ¿El qué? Ay, qué idiota ¿Cómo se activa? Te lo pones en tu mano Ah, pues no No lo había activado Yo tampoco Súper importante Yo sí, yo sí Yo tampoco Y le das a click derecho, ¿no? Estando en la mano Sí Y luego te lo puedes guardar Ahora, vale, vale Gracias Cuando ha dicho Que os voy a dar algo Y digo Seguro que es Seguro que es eso Porque como no trate Vi el directo Luego en diferido Y que justo te tocó Digo, qué suerte Sí, tío Así que digo Es que hoy quería enfrentarme a Ron Y digo Mira, ¿a qué nivel tienes a ti? 16 Vale Es que, jolín Tú no sabes lo difícil que es subir A un Pokémon tan chiquitito Con tres legendarios al lado Siempre vas a tirar dos legendarios Y uno del pequeñito Y nunca le das nada A ti Es muy complicado Hombre, con enfrentarte a Pokémon pequeñitos Como dices tú También vale Ya, pero es que todos los que me salen son de nivel 40 No sé por qué Uno Un Caterpie Y a nivel 3 Y ya está Es lo mínimo En serio Si alguien encuentra la forma De que no salgan tantos animales Que salgan más Pokémon que animales Sí, por favor Un comando o algo No sé lo que sea Pagamos oro De Minecraft ¿Te acuerdas que cuando estábamos creando el primer server Te acuerdas que te estaba diciendo que Que no había animales al principio Y teníamos que poner Un comando para que aparecien los animales? ¿Te acuerdas? Te decía que sí Pero te mentiría No me acuerdo Al principio Yo tenía el problema De que no aparecien animales Y te acuerdas Que también teníamos el problema De que no había mobs Los enemigos estos Ahí lo pusimos Lo quitamos Pero los animales Creo que se quedaron No, no Pero, o sea Vamos a ver Lo que dices tú Que era el número 108 En el server Ah, esos números Sí, sí Vale, sí No, pero eso ya lo quitamos Cuando eso solamente afecta A los mobs Sí No, claro Sí, pero Esos son los mobs hostiles Como el esqueleto Creeper Eso era un número Creo El otro era de los animales No sé Y está al lado A lo mejor Porque no pareció Si lo encuentran No lo hacemos un favor Porque hemos estado buscando Desde ayer Y nada No encontramos nada Vale, vale A ver si tú lo cuentas Fíjate Lo máximo que encontré Fue lo de Doom of Spawning Lo hice Y creo que fue lo que Jodió las estatuas Imagínate Vaya resultado Tío Y siguen cayendo los árboles Pues nada Tío Que te pete Ahí te queda Vale Tengo maderita Puedo empezar a hacer mi casita 50 cerdos 60 lobos 3 pokés Eso no tiene sentido Es que no No tiene sentido Son demasiados animales Ni siquiera en Minecraft Salen tantos animales O sea Es muy raro ¿Dónde están Para matar a los animales? No, yo estoy yendo Para el norte O sea Acabo de ver un Alexumon Pollos por aquí Cerdos y vacas Una pregunta Las trampillas Solo se pueden hacer De un color O de más No lo sé De la madera De un color Creo que se puede Vale, vale Ah, no Depende de la madera Creo que no A ver Me estoy yendo Para arriba Claro Bueno, a ver Seguir esperando Un poquillo Ya que estoy He matado Un agron Un mega agron Mega agron Jolín Pues es difícil Tiene Mucho marito Más lobos Tío No te creo Y cerdos Es que hay un montón Es que da igual Lo que matemos Porque en cuanto Explores un poco más Punto Y si los matas Volven a salir de nuevo Otra vez Es como Cuando Cuando te cargas Pokémon A que te salen otra vez Pues los lobos igual Bueno, todo La solución es matarlos La solución es quitarlos Y en el mar Hay O sea En el mar No salen Pokémon Para que se entiendan No hay ni un solo Pokémon De tipo agua En el agua Solo hay calamares Sí, lo que antes no teníamos Increíble Lo que antes no teníamos Tenemos ahora Es que es increíble Hay que hacer algo Encima mira Los lobos están cargando Las ovejas Y están dejando Todo esto tirado Lleno de lana Ah, claro Encima dejan cosas Por ahí tiradas Madre de los parios Estoy recogiendo huevos De las gallinas Madre mía Es que al final En vez de estar jugando A Pokémon Estamos jugando a Minecraft O sea Que es verdad Aquí al menos No me está haciendo Ningún Pokémon Solo hay Cerdos De hecho Hay más animales Que en un Minecraft normal Porque en un Minecraft normal Ojalá encontrarte 50 cerdos Ojalá O 50 lobos Joder Y los caballos Que cuestan un montón Y míralo Sí, sí Y los burros también No te los encuentras nunca Y las llamas Y las llamas Es verdad O sea Es rarísimo ¿Será la semilla? Oye Qué coño sé Ya No sé qué pensar ya Yo creo que es eso Lo que dice Luis Amón Que Hemos saltado algo Rollo El Este de los De los moths ¿Sabes? No Pues que el de los animales Estuviese por ahí también No lo hemos visto Y que se le pueda bajar Ojalá Sí De alguna forma En el Duermimiento La Duermación Voy Ahora Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo está quedando? A ver ¿Qué eres? ¿Un aldeano? No 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 De hecho Es la entrada Igual ¿No? De la que estuve Haciendo yo No sé Igual Estoy haciendo la misma Me mola Me mola Ok Prósigo Me van a hacer Dos casecitos Ahora vengo Chicos Vale Otro por aquí Por favor El mío Pues acá No hay nada Así Vale Un barraquito Joder Más llamas Tío No te creo Sí Lobos Hay muchísimo Nada Qué va Tío Es que Se me quita la gana De jugar por esto En vez de respawnear Malditos Pokémon Respawnean Seis mil Malditos Pokémon Mira Y si lo que hacemos Es que Le subimos otra vez El tema Del respawn De los Pokémon A lo mejor Respawnean Tantos Pokémon Que no le da tiempo A los animales Puede ser A 40 de nuevo Se puede probar A ver Sí Si da lag Pues ya lo Se va O sea Puede dar lag Pero es que esa no era La mayor De los problemas A la hora de No A la hora de que diera lag En el antiguo ser Pues no era ese El mayor problema No Era La exploración Sí En realidad Sí Es que no es normal Lo que tú dices Mira No es normal Que miras para el mar Y ni un Pokémon En el mar Suamente calamares O sea Eso ya te está diciendo algo Algo está fallando Como para irte a pescar Madre mía Te vas a la montaña Y hay un montón De De llamas Una llama ¿Tú quién eres? En el otro server Alesomo me dio Una espada De diamante Que aún No había gastado O sea Llevábamos como Un mes y poco Jugando Y aún no había gastado La espada de diamante En esta ya es la tercera espada De De iron De iron Joder Imagínate La de bichos Que estoy matando Por eso Tengo que encontrar Un recordador De movimientos Urgentemente Porque Mis Pokémon Tienen Movimientos de mierda Así de claro Si en Power Este es una mierda Bueno Es bueno Pero por eso Que tiene pocos PP Y Si Ay no te creo Por fin Está subiendo Todo de nivel Ay Qué felicidad Mira Otro que dejó Un huevo aquí Mini llamas ¿Cómo verá? El Mon Generación ¿No? Sí Bueno Me vuelvo para la casa Hostia Monki Si abres mapa ¿Me ves a mí? Sí Estoy delante Vale ¿Te parece que esta zona Para hacer la casa? ¿O no? Fije tú No, no te quiero Me voy a volver Está muy lejos del pueblo Hombre Un poquito De cojones Claro Pero me dijiste Al norte Y yo me fui al norte No, no, no Yo me voy Yo me voy ¿Tú quién eres? Qué bien Ay Qué me huele Adiós Cojemos todo esto Vale Vale ¿Tú quién eras? Parejo Blandésica ¿Tú quién eres? No Idiota Vale Gracias ¿Qué? Cambio de planes No Mira Hay 15 animales en general Un Pokémon Ahora dos Yo creo que es eso Pero yo sí que tengo Bastante más Pokémon ¿Será por esa zona? Si fuera por bioma Lo entendería Pero es que he estado Ya en tres biomas distintos Me pasa lo mismo en todo Sí, yo mismo tengo Tres Pokémon en el mini mapa Y tengo como cinco cerdos Aquí Y antes salían un montón de cerdos En el mini mapa Pero ni un solo Pokémon Hasta que me paré Ahí ya empezaron a salir Pokémon Claro O sea que es como que Minecraft Respaunea siempre Sí o sí Animales Ahora Pokémon Vete a buscarlos Ay Qué me mato Aquí no me gusta esta zona Está llena de lobos Es fea Muy alta zona A ver Uy Tengo que subir Si no no sé ¿Dónde estoy lleno? Amigo Vale ¿Por qué esta zona tiene Esto blanco? ¿Es nieve acaso? Posiblemente Me he tapado Justo lo he dicho Lo he dicho A ver Esta zona me gusta Esta zona me gusta Vale Ya tengo casa Ya tengo casa Eso Yo tengo casa Ya tengo casa Vale Qué guapo Venga hasta luego He dicho venga Hasta luego Dejame estar todo Ale por favor Sí Dejame Por favor Hostia man Dice lo que erais Con leche del tiempo O caliente Yo caliente Bueno Ay Me puse nerviosa Leche del tiempo Que lo vamos al café Está muy caliente Vale Me he puesto nerviosa Bueno Yo diría Que Tal vez Esa zona donde he puesto La casa No está tan lejos Del pueblo Tú que dices ¿Estás en ella ahora? Sí A ver si encuentro tu cara Vale Sí, está bien Ahí está bien Vale Vamos a poner aquí Futura Casa Así pues Mira Ya tenemos ya Un sitio marcado Vale Hay que limpiar Hay que limpiar todo esto Dejo Hostia me muero Coñito Casi me muero Hostia man Dice yo quiero hacer unos rails de mi casa al pueblo Sería guay una conexión de cada casa al pueblo con rails Aunque uf eso es mucho trabajo jaja Es mucho trabajo pero si tú te venga Si tú te animas a hacerlo todas las casas bienvenido sea Venga hostia man dice que va a ser raíles desde todas las casas al pueblo Ya va tío Esa era mi idea Hombre eso si nos unimos todos a hacer materiales comunes y lo compartimos Hombre eso lo podríamos hacer en eventos si quieren Yo pongo los materiales en lo de aquí y lo asando Estaría bien porque así ganamos a todas las casas y de verdad que están un poquito lejos Hostia man Dice a no no Yo dije de mi casa nada más xd Ah de todas las casas no Entonces dijiste venga Si hostia man dice que él iba a colaborar Entonces pues bueno Que él lo va a hacer solo Ah perfecto Si Ah bien Ah que no quiere que lo haga Que saque los materiales muy creativos No Él los busca y los crea Él dice Si No te preocupes Gracias hostia man Sabemos que eres muy buena gente Hostia man Dice carbones No Carbón a lo mejor si te hace falta Fíjate Seguramente te hará falta Para fabricar las cosas Aquí te hará muchos kilos de carbones Oh me ha Joder se me ha bogeado un puto bloque tío Señor lag aquí no es bienvenido que lo sepa Si se me quita la gana de jugar Que no te preocupes que luego aumentamos el número de pokémones Y ya está Pero es que me parece inútil la exploración que estoy haciendo porque solo veo animales Ah eso sí Me parece muy inútil Y para cambiar lo de la proporción esta tenéis que hacer algún comando para que nos salgamos O lo podéis hacer ahora No tenemos que salir Por eso Hay que hacerlo después Pero sin problema Ojo ¿Este está haciendo de noche? Mira aquí tenemos Uy Tenemos un laguito No veo No sé Y hace un pokémon de tipo agua En una montaña Pues O sea que estoy a 84 de Y Y hay un clamper aquí Es tipo agua O sea ahí está en el agua ¿Verdad? ¿Pisás un paseíto? ¿Con la tierra? ¿Cómo coño subió aquí? Un rayo Mierda Hay un megagard de guapá Estoy, estoy, estoy Repito la palabra mega para que la veas así Dios Por mirar Para el mínimo pasó Casi me mato Tío Rayu Te rijo tío El movimiento por favor No 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 Espera No No me lo mates Me he dicho no me lo mates La cetación Ah bueno Ahora puedo que lanzara Oveja Te elijo a ti Ya somos una oveja No digas No digas eso No digas eso No digas eso Lobo Te elijo a ti Ataque de mordisco Eso coincide Hasta que mordisco Vale Te van a cerrar esto Porque es que al parecer No te vas a capturar Ni criando No No Que todo está Capturando Va a pasar Va a pasar Va a pasar lo que creo que va a pasar Cuando estén todos durmiendo Me ha visto Vale ya está Ya voy Vale Z Que salió un raychú ¿Salió un raychú? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta no? Si solo estamos Vamos Hola Hola Da igual No me ha pegado Muy fuerte A ver Te dije que no me pegaba Por final Perro Ah que te has curado Bueno, pues es que te pierden, tío. No sé que vas a jugar limpio, pero si eres un asqueroso. No me tires. No me tires. Puto. Mi Mewtwo aguanta menos vivo. Que el resto de mi equipo. Hostia, me mato. No encuentras nada, ¿no, Ale? Ale se fue. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Ahí hay demasiados Antonios ya en el server. Uno. ¿Y Antonia la Loca? Es Antonia, no Antonia. Bueno, viene el mismo Santoral. Yo vi un... Creo que es un Voltor. Y te iba a decir... ¿Y esa Poké va al corriendo? Está vivo. Está vivo. Qué guapo, tío. Me doy la vuelta para... Para derretar un King Clan. Para tener... Esto... Racket de aluminio. Y cuando llego... Ya no es un King Clan, ahora es una Llama. Madre mía. Ha evolucionado. Nos cuesta... Cuesta mucho cambiar eso para ir, salirnos. Es que no sabemos dónde es ese problema. No. Lo que vamos a hacer, en teoría, de momento, es... Volver a poner 40 Pokémon a ver si así va bajando. Y ya luego, si Alexormon logra encontrar la manera de quitar los animales... Es otra cosa, pero es que en el momento, ¿qué hacemos? Bien. Por eso, que si sabéis dónde cambiar lo del porcentaje de Pokémon, eso no cuesta mucho, ¿no? Es... No, eso no. No, es... Tardaría más en apagarse el server y encenderse que lo que tardamos. Que en ponerlo, sí. Pero como Alex no contesta de si ya han encontrado... ¿Para cada un lagazo? ¿Contesta por escrito? No, y... Sigo buscando, y sigo buscando, ya. Ay, hijo. Es que tengo que encontrar más que menos el nombre. Porque el nombre está acá en español y en el otro lado está en inglés. Ah, vale. Y la categoría también. Eh, Roy, si quieres, haz eso, tío. ¿En qué? Eh, lo de... Lo de... Salirnos. O sea... ¿Quién sabe? ¡Ethinji, lo tengo yo! Yo también. Eternatus. Ajá. Lo tengo yo. Lo tengo yo. ¿Cómo sale un Eternatus? ¿Quién es un Eternatus? ¿Dónde estás tú? ¿Qué dices? No voy a poder con él. Ni capturarlo, ni hostia. ¿Dónde estás? Que no te ves. Hola, chaval. Qué guapo, ¿no? No te veo. Ah, yo estás ahí arriba. Solo tengo un Pokeball. Te llevo. ¿Tú qué tienes? Yo tengo un Ultra Ball. ¿Si te vale? Venga, va. Volvente. Pues, espérame. Eternatus. En el otro server no me salió ni una sola vez. ¿Puedo volar, no? Sí, puedes volar. No me acuerdo. No me voy a dejar el... Dejame de hecho, no voy a dejar. Lo siento, sí da un poco de lag. Vale, pero es que... Si no, el pobre va a perder el... ...Poke Pokemon. Fue así. Pero esta forma no se la conocí. Ah, vale, no. Es que no se le ve bien. No, no, mira por mí. ¿Nivel 100? ¿Qué dices? ¿Cómo sale un legendario de nivel 100? Imposible, ¿no? No sé, ¿tardas mucho? Estoy volando. Pasa que es que tengo la... ¿Sabes? Pues déjalo, déjalo. No, no, no. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Pasa que es que estaba buscando todavía dónde estaba exactamente. Para no volar tanto. Joder. Me lanzo para atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba. Ah, vale. No, que te enfrentas a él. Baja. Si quieres intentarlo tú, ya que llegas hasta aquí. Mira, mira por mí. Mira por mí. Claro, pero... Ah, vale, que no quieres. Coño, vamos a ver. Vienes hasta aquí para darme el Ultra Ball y te hago más reflexión. Pues vente para acá. Es que no sé cómo dártelo. Tírala, tírala, tírala. Vale. Todas, de una. Te una. Ya. Venga. A ver. Vale. Te debo ocho, ¿vale? Vale. Ah, no. Me falló, me falló. Ahora. Unos nivel 100. Qué guapo está. Nada, súper guapo. Dice, a Master Ball or Park Ball won't work on a Pokemon is powerful. Diferent Poké Ball. No vale con él ni la Master Ball ni la Park Ball. ¿Qué dices? No vale con él. Hola. ¿Qué hablas? En serio, no vale la Park Ball ni la Master Ball. ¿Cómo lo vas a recoger? Con un ultra, vos. Con un ultra. Que lo capture con otra. Con esas no valo, ¿viste? Score, score. Pues tiene que ser fácil porque... Score, score, score. Es nivel 100. A ver cómo. Picaping. Es que, como dormirlo, ¿no? Sí, pero ya le canta una nana. Me está matando todos los pocos. Cántale una nana. Bueno, esto ya con un cafecito Así es otra cosa, con la merienda Yo tampoco Igual le tienes que traer algo a la streamer ¿Eh, Monki o qué? Ahí, para que esté a gusto ¡Ah! ¡Qué pájaro! ¡Qué pájaro! ¡Qué pajarillo, eh! ¡Ay! ¡Ay! Y Romy llevándole las ultra por encima Si es que... Me voy a alejar para que no me salga A ver ¡Ah, me mata! ¡Ay! Que no quiera Que no venga a por mí No, me está atacando Dios, es que es enorme, tío O sea... ¡Hasta luego, maricarme! Me mató ¿Te mató? Toma, y tú estalo tú ¿Tienes ultra? Me quedaron tres, lo siento Y toma, una lujo bol, yo que sé por si cual ¿Tú crees que esto me va a dar para algo? Yo, pues, si Apunta la sombra ¿La ves la sombra abajo? Ah, vale A lo que tú tenés en el ordenador Más o menos, sí Vale Ok No, no sale, tío A ver Ahora Dios Estive el 100 ¡Hola! Tienes razón, no me salvo El valor pack ¿Por qué want to work? Una Pokémon dispowerful ¿Qué? Vale ¿Le ataco? Yo se decía que lo Que lo hagas más Vale La pregunta es Vale, que yo no sé qué Pokémon es este ¿Qué tipo es? Es un veneno Veneno Vale, perfecto Psíquico Hielo, si tienes Adiós, Mewtwo Me mata Me revienta Mewtwo O sea, tengo claro ¿Qué nivel tienes en Mewtwo? Al 81 Y es que el mío no tenía muerto ¿Le hago onda mental? Pero espérate ¿Qué otros Pokémon tienes? Rápido Tengo a Volcanion y a Mew Vale Pues usa con Sí, onda Vale Si no me ataca Muy bien ¿Cómo va? Que no puedo Bajando 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 La vida Vale Me mató a Mewtwo Vale Está por la mitad Muy bien Vale Te voy a intentar con Mew Hacer la ASEAN POWER Que no tiene mucha potencia No, no, no ¿No? A ver No, no, no Ataques psíquicos Que estás en 100 Que te saca 48 niveles Olvídate Por Volcanion y le lanzo la Pokéball No, no Pero no cambies, tío Y cambia Es un turno más para él Para reventarte Ahora tu Volcanion No te sirve de nada A ver Escúchame Yo solo tenía 100 power Los otros tres No sirven para nada No hacen nada Por eso te preguntaba Que ataques tenías Le haces a 100 power Y ya está Pero así acabas de desperdiciar el combate No pasa nada Le lanzo una Ultra Ball A ver si cuela O una Lujo Ball La Lujo Ball es como una Pokéball Ah Bueno, voy a intentar Pero date brillo Porque tienes minutos y medio Joder Madre mía, qué presión Qué presión, ¿no? Voy a ser liberado ¿Qué pasó? Chao Que se fue el cabrón Que si está ahí, ¿cómo se va ahí? Y se marcha A ver No, y ahora no Espérate, vamos a dormir Ah, vale Vamos a esperar Que se haga de noche Y se va, ¿no? No, no, no Y se marcha Dormimos y lo intento Otra vez Dios, ¿por qué hace esos ruidos tan raros? No sé, yo no lo oí Ah, claro Joder, me atacó el imbécil Vale, huye, huye Ah No puedo escapar Me mató Volcanion Vale, huye con otro Vale Corre No puedo escapar El Krabi este me quiere atacar, tío No tengo Pokémon a dormir Dormimos ¿Ya puedes dormir? Sí Corre Corre, corre, corre Adormir Corre, 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 corre Que me atacó Que me atacó Pero aléjate de él No me digas que estás acostado otra vez Se ha ido Ah, no Vale, espérate Dale otra vez con Con Mewtwo Con Mewtwo Y dale onda mentales Todo lo que pueda Vale, venga A todo lo que dé Me cago en tu abuela, tío Y me sacó otra vez Otra vez, venga No te quito vida, ¿no? No, sí Me quito vida ¿Por qué? Pues no lo sabemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me va todo el hijo de puta Pues toma 100 Power No tengo otra cosa No le hizo nada de vida Me cago en tu abuela Pero, cabrón ¿Por qué te vas? Hola Mira ¿Puede, por favor, luchar? Si está amable ¿Qué ataques tienes con volcanes? No te lo sabes Te lo digo Pero es que es primero Oiga ¿Puede venir para acá? Es que En la sombra está aquí En la sombra Aquí Aquí donde estoy yo Aquí Ay, no, no Coño, no me la tires a mí Espera que me quiten Ahora Ahora Te digo, rápido Hidrobomba Calcinación Meteorobola Y nitrocarga Rápido Calcinación Calcinación No le hizo nada Otra vez Me mata en la mil Tiene posibilidad De quemarlo, ¿no? Si no me equivoco Nada Eh, nitrocarga Ah, nitrocarga es una basura Ya, pero me está matando Nitrocarga tendrá 40 o 60 Como mucho Sí Hidrobomba Me saca 29 Dale hidrobomba Como controlan por ahí ¿La meteorobora qué es? Nada, me mató ¿La meteorobora? No recuerdo qué tipo es No sé si es normal o psíquico Joder, nada No he dormido Ya lo que me queda, tío Porque solo tengo Mierdabol Mierdabol ¿Te imaginas que existe? Quiero decir mierdamón de Pokémon de mierda Y se me acabó Mierdabol Ultra Ultra Joder, ¿qué me pasa hoy, tío? Yo no hablo más ya Lo que queda No, yo no hablo más Paso, tío Nada Casi, ¿eh? Casi, dice Lujobol Mayabol Superbol Mira ¿Lo pillas con una Lujobol? No, ya me meo, entonces, tío En serio ¿Lo pillo con una Superbol? Y me meo, no Y me mata Adiós Por poder Puedes pillarlo Hasta con una Pokeba Puestos a pedir Y si de narices Pero lo puedes pillar Con una Pokeba No entiendo cuánto Es hacerlo en difícil, ¿no? Y el último Pokémon que me queda Venga Un Wartor, ¿te qué? Pues trae una Eternatus Venga, Wartor Oye, en esta versión Podemos hacer fogatas Hogaras No Adiós ¿Ya, Romy? Ya Bueno, lo vuelvo a entrar yo Sí La Eternatus Uy, ¿qué tiene? Vengo a partirte la cara A choquerro ¿Tú quién eres? Oh, oh ¿Pero qué fallas, Mewtwo? ¿Eres retrasado? ¿Para este pegado? ¿De pequeño o algo? Dios, o sea Qué difícil este Pokémon, ¿eh? De verdad Ah, qué guapo Me ha echado Es que es un cabrón ¿Por qué me echas? Y si me echas, por lo menos Éllame con la vida completa también ¿Mi cama? Qué guapo, tío Me echó y ahora Mi cama Ah, que no afecta Yo no puedo ser más retrasado Mi cama Te he perdido la cama A ver, que está arriba Pero lo has perdido Que está arriba Arriba Ay, aquí, aquí Ay, quería ¿Por qué va? A un Eternatus de nivel 100 Con la vida al máximo ¡Uf! Casi lo capturo ¡Uf! La desesperación Es que ya ¿Tú, tú? ¿En serio, eh? Llevando a veces que casi Yo se imagina Lo que actúes con una Pokeball Y me ha medido un tío Sería muy triste Una Pokeball Con la vida al máximo Sí Sería Sería tristísimo ¿Te imaginas tener un Eternatus Ahí en tu equipo Y dices eso ¿Qué es una Pokeball, señores? Tristísimo Me da igual Ustedes no tienen Eternatus Lo tengo yo O sea Si quieres lloro Pero a lomo de un Eternatus Bueno Me ha matado Ay Me muriste Eternatus Mira, te juro una cosa Yo volveré aquí una y otra vez Vendré con 45 Pokémon al 100 Y te voy a dejar Otro Primero te capturo Luego vuelvo a buscarte Y cuando vuelvas a salir Te va Cabrito ¿Puedo ir a verlo? Todo tuyo Sí Ay, por cierto No encontré lo del otro No lo encontré Se fue, ¿no? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? Estoy ahí Seguro se convirtió en alguna En animal Por ahí Se convirtió en llama Qué cabrón Acabamos de presenciar Cómo no capturar A un Eternatus Bien Seguimos con nuestras vidas De pigmentos Eternatus Y encima no puedo volar He vivido al coño Su abuela Sin nada Quiero Fíjate cómo me voy de aquí Dios santo bendito Quiero Bueno ¿Está bien? No, no, no está Alex No está Como tú lo buscas Se ha ido No, no estoy buscando Estoy metiendo Con las llamas Sí, macho Hacemos eso entonces Cerramos un momento Y cambiamos eso De si Dejan de salir Tantos animales Vale Eso os decía Porque para estar Los besitos ahí Todo el rato En plan cachislamar De uno Nos cuesta nada Esperar un poco Vale Pues venga Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tengo evolucionando Un Pokémon Vale Pues yo lo que voy a hacer Es que Para continuar jugando Vale Voy a dejar aquí El directo Así que nada Que muchísimas gracias A Ostiaman Y es una Por esas dos sub De verdad Son maravillosos Y nada Y gracias a todos Los que se han empezado A seguir hoy Y espero que lo hayan pasado bien Tanto en el Gartifon Como en En Pokeran Y nada Que nos vemos En el próximo directo Chao Chao Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Chau 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 Chau